Y ya estamos de regreso en Chic al Día, pero antes de continuar con Fernando Javier, quiero hablarles de mis amigos de León Partners Insurance. En estos tiempos que estamos viviendo es de suma importancia tener un seguro. Y el gobierno federal ha extendido un periodo nuevo hasta el 15 de mayo para poder inscribirse en el Obamacare. Y León Partners Insurance, una agencia de seguros de venezolanos para toda la comunidad hispana y que cuenta con oficinas en Miami, Dallas y próximamente en Georgia, además de presencia en 15 estados a nivel nacional, están a su disposición en este nuevo periodo de Obamacare para brindarles asesoría gratuita para que puedas inscribirte y tener un acceso confiable y accesible a un seguro médico tan necesario en este país. Esta es tu oportunidad. Inscríbete con la ayuda y asesoría de León Partners Insurance. Llama al 786-241-2710 y siente el respaldo de estar protegido con León Partners Insurance. Hay que asegurarse, como siempre les digo, porque es importante. Nuestra salud siempre estará primero y es nuestra prioridad. Así que ya tienen el contacto de mis amigos de León Partners Insurance para que corran ahora mismo y se aseguren. Ahora sí, vamos a seguir con Fernando Javier, coach espiritual tan bello. Mi Fer, me encanta tu energía y hoy estás candela y ahora después de anunciar esas dos bombas, ya estoy deseando que llegue el final. Mi Fer, yo quiero comentarte algo que leí y me pareció súper un descaro. Fíjate, el régimen chavismo exige liberar a Al-Esaab y dijo, ha perdido 30 kilos, ya está perdiendo la memoria, está desganado, la está pasando muy mal y exigimos su liberación. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa con todos los presos políticos que están en Venezuela? Ellos no pierden la memoria, ellos no se sienten mal, ellos no se adelgazan, no sufren, no son torturados. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre Al-Esaab y todos los torturados presos políticos que están en Venezuela? ¿Qué dicen tus cartas de esto? Pues yo estoy de acuerdo contigo en lo que vas a decir, es que más claro hago a lo que has dicho, a mí ya no puedo decir más de lo que has dicho, o sea, tenemos ahí, realmente tenemos la luna junto, lo que es la extraterrestre, lo que nos indica realmente momentos turbios y delicados. Y como bien dices, y como bien todos sabemos, o sea, Al-Esaab sí y los venezolanos no. ¿Será que realmente es cierto? Todos lo sabemos, pero bueno, es una pregunta así irónica. ¿Será cierto de que Nicolás Maduro tiene mucho que guardar y tiene miedo a que realmente ya por fin, por fin, que se tiene que dar, porque se tiene que dar sí o sí, vaya a Estados Unidos y largue todo lo que tiene que contar y que el mundo realmente se entere de quién es Nicolás Maduro? ¿Por eso es el miedo y el temor que él tiene? ¿Norkis? Y hablando de Maduro, el régimen de Maduro se molesta y acusa a la relatora de la ONU, Mary Lachlor, por incluir a Venezuela en la lista de sociedades que asesinan y persiguen a defensores de derechos humanos. ¿Qué dicen tus cartas? A mí no me sorprende ya definitivamente tanto descaro. Bueno, pues lo que, a ver, siempre están intentando llevar a ese lugar realmente como que Venezuela es malo, Venezuela realmente es un país terrorista, entonces es una manera también de proteger realmente a Nicolás Maduro y que nadie entre ahí, ¿vale? Pero os digo una cosa, todo el mundo sabe, y los que no somos venezolanos, porque yo no lo soy, pero yo lo soy al mismo tiempo, o sea, es un rollo raro que tengo con vosotros, ¿vale? Pero realmente todo el mundo y mis amigos saben que Venezuela es un país maravilloso, lleno de gente hermosísima y que el culpable de cómo lo estáis pasando se llama Nicolás Maduro. Fíjate, presidencia encargada, denuncia arremetida del régimen contra diputados y familiares de oposición. ¿Qué dicen tus cartas? Pues que vamos a seguir así, vamos a seguir igual y vamos a seguir realmente con esos movimientos negativos de que no puedes ser tú, de que los medios de comunicación van a estar censurados y situaciones nuevas que se van a venir en los próximos días, que de ahí van hoy las bombas que tengo. Así que, amigos, amigas, lo que nos queda realmente es seguir luchando, levantarnos la voz, levantar el pueblo y de verdad, seas o no chavista, es hora de hacer el gran cambio para Venezuela. Bueno, son las 9 y 35 de la mañana y ya yo quiero que sea al final para escuchar esas dos bombas, pero yo voy a seguir con las informaciones. Estados Unidos dice, cualquier salida para Venezuela no puede ignorar a Guaidó. ¿Qué dicen tus cartas de esto? Bueno, pues porque realmente, a ver, el presidente interino, pero para mí es presidente realmente oficial y para ya decenas de cenas de países, es Juan Guaidó. Entonces, realmente Juan Guaidó, tienen que contar con él sí o sí, les guste a quien le guste. Y eso es lo que le ha hecho mucho daño realmente a Nicolás Maduro. Juan Guaidó ha sido el primero que le ha hecho sombra de verdad y donde ha demostrado realmente su calidad humana, su fortaleza, su seguridad y su constancia. Puede ser para unos más lento, para otros más rápido, pero lo que queda muy claro, que Juan Guaidó tiene una gran ficha y es movido también por muchos y apoyado por muchos países. Así que felicidades, Juan Guaidó, sigue por ahí. Mejor dicho, imposible. Juan Guaidó es el único que le ha hecho sombra a Maduro. Mejor imposible. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Chic al Día. Ya venimos. ¡Gracias!